Y van quedando todos listos en la versión 4 de Dianne Field. Se dio la partida, picó lento el ejemplar, Honor Hover. Picó lento el arrancador, rápidamente por la parte exterior, Stony Bennett. Salió huyendo en la punta por la parte de adentro, va avanzando Cinder Gara, que salió a demostrar velocidad por fuera, va pasando Fury Opal. Va desarrollando gran velocidad también. El comando lo mantiene, Stony Bennett. Ha dominado el comando por un cuerpo claro por fuera, Fury Opal. Sale a presionar segundo, tercero por dentro, va quedando Cinder Gara. Va quedando tercera, dos cuerpos de cuarto por fuera. Se va asomando Lucky Bergeja. Va avanzando al cuarto lugar, de quinto se mete Honor Hover. Avanza hacia el quinto lugar. Lo último ha quedado Twisted Thomas. Ha quedado en el último lugar, unos 12 largos del puntero. Vienen pasando ya por los 800 metros. El comando lo mantiene por medio cuerpo el ejemplar, Stony Bennett. Mantiene el comando por tres cuartos de cuerpo. Ataca por fuera, Fury Opal. Va atacando segundo, de atrás va pasando Honor Hover. El que viene atropellando fuerte. Se la va rifando en la punta, Manuel Franco con Stony Bennett. Y ha dominado el comando por dos cuerpos y medio. Honor Hover avienta por fuera hacia la segunda posición. Acercándose a la recta final, Stony Bennett. Una cabeza en el comando por la parte exterior. Va avanzando Honor Hover. Va pasando por fuera, Honor Hover. Va dominando el comando por tres cuartos de cuerpo. Medio cuerpo, un cuerpo entero. Ha dominado Honor Hover en los dos cincuenta. Honor Hover dominando el comando por dos cuerpos. Segunda está quedándose Stony Bennett. Honor Hover mantiene el comando por dos cuerpos y medio de atrás. Stony Bennett avienta por fuera. Honor Hover mantiene el comando. Stony Bennett avienta por fuera. Avanzando por fuera. Llegando a la meta. Y pasó estrecho. El final ahí entre Honor Hover y Cinder Gara. Tercer está finalizando en plan Twisted Thomas.